Lautaro crece cada día, recibiendo nuevas familias que han llegado hasta nuestra comuna, como es el caso de Villa Mirador de Volcanes, que este fin de semana invitaron al alcalde, Raúl Chíferli, a una reunión para tratar temas tales como la sala cuna y jardín infantil, como además el paso bando. Y de ahí empezamos como a conocernos con los vecinos, hemos tenido, gracias a Dios, buena llegada con ellos, nos llevamos súper bien, nos cuidamos, y bueno, destacar en esta pasada el compromiso del alcalde con nosotros como Junta de Vecinos, y agradecerle más que nada por todo el apoyo que nos está brindando y darse el tiempo de escuchar todas las solicitudes que como organización podemos llevarle y ha mostrado muchas ganas de ayudarlo, así que más que nada agradecía de eso. Una fructífera reunión donde se hicieron varios anuncios por parte de la primera autoridad, quien aprovechó de informar sobre el Censo 2017 a los vecinos de Villa Mirador de Volcanes.